¿Cómo están queridos? Aquí habla Mándala en Mándala Ama a Jesús. Y hoy quiero hablar sobre el tema, atención, mentira, declaro que estoy sano. Bueno, este es el título del video. Ahora ya es un tiempito que conozco cómo trabaja el Señor y estoy cada día aprendiendo, por supuesto. Y me cruzo con ciertas cosas que vienen de personas que tienen demonios de falsa religiosidad. Y bueno, no puedo cubrir todo en un video, pero trato cada vez que grabamos algo de dirigirme a un tema específico, algo puntual, para que ustedes puedan ser edificados. Entonces hoy quiero hablar sobre el tema de declaro que estoy sano o declaro que estoy libre y todos esos tipos de declaraciones que se hacen. Lo que he observado es que pasa muchas veces que una persona se va declarando libre, se declara sana y dice, bueno, en el nombre de Dios, etc., me declaro sano. Y está enfermo, ¿no? Y van pasando los años y la persona se declara libre, se declara sana y no está libre de su vicio, no deja el pecado, no se sana de su enfermedad, etc. Entonces, y a veces también se va encima empeorando la situación de la persona, ¿no? Y de esto quería hablar hoy, que tengan mucho cuidado con este tema que es una mentira. O sea, si vos declaras algo que no es cierto, vos estás entrando en una mentira y estás entrando en una cierta forma de superstición, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, si yo tomo, por ejemplo, este remoto y lo declaro verde, lo declaro verde en el nombre de Dios, por ejemplo, ¿no? Pero es azul, ¿me entiendes? O sea, no es verde. Por más que vos lo declaras como quieras, igualmente es azul. Y por más que vos oraste que lo declaraste que es otra cosa, igualmente sigue estando azul, ¿sí? O sea, es muy, muy simple lo que estoy diciendo. Pero quiero hablar sobre esto porque veo que en la cultura de las oraciones hay mucha doctrina demoníaca, como dice la palabra, ¿no? Y esa doctrina demoníaca hay que derrotarla y hay que sacarla y hay que cuidarse de no entrar en una superstición que es un pecado grave. Es un pecado grave cuando estamos en superstición. Y por eso quiero hablar un momento sobre eso que a ustedes, que les animo, que observen su propia vida, su propia cultura, como oren o observen como otras personas en vuestro alrededor están orando, como se dirigen a Dios. Y bueno, y pueden ver que no funciona así como yo lo he visto varias veces que alguien dice, me declaro libre y no está libre. No, por más que se declaró cinco veces libre, no está libre y no está más libre, el contrario. Muchas veces, como dije, he visto que se empeora, que se complica la situación, ¿no? Entonces, creo que es muy importante de entender que cuando vos declaras algo, es porque es un hecho. Es algo que ya está arreglado, que ya está firmado, ¿no? Por ejemplo, esto es un ejemplo de la política, ¿no? Cuando, después de la Segunda Guerra del Mundo, nuestro país, mi país, Austria, estaba en el proceso de independizarse. Porque, no sé si ustedes lo saben, pero Adolf Hitler, el dictador de Alemania, que nació en Austria, esta persona, lo anectó a Austria, o sea, le tomó a Austria y lo hizo parte de Alemania, ¿no? Y después que se terminó la Segunda Guerra del Mundo, salió el contrato de independencia de Austria, que nuestro pueblo recuperó la independencia como un estado autónomo que está libre, ¿sí? Y cuando todos los presidentes involucrados, o sea, mejor dicho, cuando todos los funcionarios firmaron el contrato que eran previstos para que se hace válido ese contrato, dentro de esas personas que firmaron el contrato de la independencia de Austria, estaban también los aliados, que eran en la Segunda Guerra del Mundo, los Estados Unidos, los rusos, los franceses y los ingleses, que firmaron y que aseguraron con su firma la libertad política, la libertad con respaldo militar por los cuatro poderes esos, que cualquier país que nos afecta a nosotros como austríacos o si otro agresor viene como Alemania en su momento, que ellos se obligaron a través de sus firmas de proteger nuestra independencia como país. Ahora, cuando se firmó todo el contrato, cuando todos los papeles estaban listos, ahí, si, Austria fue declarado libre, declarado independiente, no antes, mientras que falta la última firma, mientras que falta la firma de tu presidente de tu país o qué sé yo, el contrato no es válido, no está firmado, no se activó todavía el contrato. Por eso, si es necesario que firme a Inglaterra, Estados Unidos, Francia y Rusia el contrato, y ninguno de los cuatro firmó todavía, por más que alguien viene y dice, bueno, nos declaro libre. Yo, como austríaco, le declaro libre a mi país, pero mientras que los otros cuatro no firmen ese papel, y no se activa el papel y no se manifiesta, entonces, no es cierto, no tiene un respaldo legal de lo que yo estoy diciendo. Eso quiero decir. Entonces, ¿qué quiere decir eso cuando nosotros oramos? Eso quiere decir si... Mi primera pregunta es, cuando uno está guiado por Dios y se declara sanado, y creo que no digo que es imposible, pero lo que estoy diciendo que muchas veces es mentira y que no es cierto. Cuando uno se declara sanado por Dios, es porque en el espíritu legalmente, el trámite ya está hecho, arreglado y puesto en marcha, y se manifiesta la sanidad. Pero si no es así, si no está legalmente arreglado, si no se activa legalmente, no puedes declarar algo que no es real. Eso estoy diciendo. Entonces, y estos son los ejemplos que les estoy dando. En un país como en mi país, era necesario que firmen las cabezas de ciertos otros países para que Austria se hace independiente como país. Y cuando ya firmaron el papel, todavía no se manifestó, en este sentido, que el país camina independiente, autónomo, por su propia cuenta y fuerza, etc. ¿Se entiende? Pero ya estaba todo firmado para que se pueda hacer, y ya no dependemos, en este momento, a partir de ahí, ya no dependemos más de estar a un anexo a otro país como Alemania, lo que sea, ¿cierto? Y así es también con otros trámites, ¿no? Vos podés decir, vos podés ver un auto, y vos podés decir al auto, es un auto que te gusta, y vos lo declarás, el auto que ves en una vidrería, decís, bueno, yo declaro que este auto es mío. ¿Se entiende? Es lo mismo que alguien que dice, me declaro libre, me declaro sano, en el nombre de Dios, etc., y alguien viene y dice, declaro este auto que es mío, o sea, se adueña a través de una declaración, de una cierta creencia, de lo que está viendo, sea su salud, sea su prosperidad, sea el auto, sea una casa, o sea un vicio, o independencia, o libertad, o sanidad, o lo que sea, ¿cierto? Siempre el mismo mecanismo legal. Pero solamente porque yo digo, declaro que este auto es mío, ¿es mío? No, no es mío. Yo puedo declarar el auto como mío, una vez que ya firmé los papeles del trámite, ya firmé el contrato de compra, ya hice el pago del auto, ya lo puedo declarar que es mío, porque legalmente, realmente es mío, en los ojos de Dios es mío, por más que alguien me quiera estafar, o que después no me lo entregaron, pero yo ya lo pagué, etcétera, en los ojos de Dios es mío, y lo puedo declarar mío, más allá que alguien después no me lo quiera dar lo que es mío, pero ya es mío, porque ya es mi propiedad, ya soy el dueño real de este objeto. Lo importante es que en los ojos de Dios es mío, y no que yo lo declaro mío y pertenece a la concesionaria. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Así que eso es un poco lo que estoy tratando de decir, que alguien viene y dice, bueno, me declaro sano por lo que dice el libro de Isaías, que por sus chagas somos sanados, por ejemplo, ¿no? Pero por eso le estoy tratando de decirles a ustedes, no funciona de esta forma, que vos te adueñaste algo que a vos te gusta tener, por el anhelo de querer tenerlo, como le dije con el auto, no es suficiente decir, me gusta el auto, bueno, listo, le aplico Isaías, no sé qué, y ahora declaro que es mío, o declaro que estoy sano, o qué sé yo. Así que eso es lo que quiero compartir hoy con ustedes, que para poder declarar algo, vos necesitas el respaldo legal de Dios, para que vos podés declarar un hecho, porque justamente eso es el núcleo de esta enseñanza, que no podés declarar algo que no es real, que no es la verdad, que no es un hecho, ¿sí? Así que bueno, tengan cuidado por favor, que cuando hacen ese, cuando escuchan estos tipos de oraciones, no se hagan cómplices de esos tipos de oraciones, las personas que oran de esta forma, muchas veces son personas que vienen de una vida pasada, de mucha superstición, personas que se abrieron a nueva era, técnicas como el secreto, el magnetismo del universo, autosugestiones, mentales sugestiones, como atraer riqueza, prosperidad, salud, y todas esas cosas, a tu vida, a través de ciertas fórmulas, y mantras, y repeticiones, bla, 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 etc. Así que, yo sé bien, de lo que estoy hablando, yo sé bien, de qué estoy hablando, y ustedes cuídense para que no se carguen con espíritus inmundos, que no se carguen con demonios, por declarar cosas que no son asuntos legales, arreglados en los ojos del Señor, que no está arreglado en los ojos de Dios, eso es lo que les quiero decir, así que, cuando vos decís declaro tal cosa, muy importante, más vale, que lo que vos estás diciendo, es cierto, real, y como se dice, aprobado, por el lado de Dios, y si esto no es el caso, vos estás, automáticamente, abriendo tu alma, a un demonio de superstición, o simplemente una mentira, etc., y eso, los demonios, no van a, no van a dejar de aprovechar esta oportunidad, y te van a llevar, a más falsas creencias, y más falsa doctrina, bueno, así que, espero que esto les ayuda, que el Señor Jesús, les bendiga mucho, les mando muchos saludos, en el día de hoy, estoy de muy buen humor hoy, muy contento, la verdad que, estoy muy agradecido, también, por todo lo que está pasando, en mi vida, agradecido por todo lo que tengo, agradecido por, me lleno, me siento lleno, por poder hacer las cosas, que siento que el Señor, se está esperando de mí, bueno, son etapas, capaz no siempre es así, pero en este momento, lo estoy muy gozoso, y así que, les invito, que se gocean conmigo, en la paz que tengo en el Señor, hoy en el día, y, les mando un abrazo muy grande, los queremos mucho, y, sigue todo igual, como siempre, tengo más que 400 mails, sin contestar, y unos, 170 mensajes en el Skype, que no lo vi, pero bueno, hacemos lo que podemos, y estamos muy agradecidos, por todos que están ayudando, hay personas que, ayudan con los videos, que ayudan con, con las traducciones, de los subtítulos, que se puede poner, y hay otras personas, de otros ministerios, que también, están ayudando a nosotros, y nosotros tratamos de ayudar, también a los demás, a los otros ministerios, y bueno, así que, así está pensado, por el Señor, que cada miembro, aporta con lo que tiene, como dice, la epístola de Corintios, que el que tenga un salmo, que le trae el salmo, y el que trae, sabiduría, que lo traiga, que tiene palabra, para compartir, oración, para compartir, o que tiene un don, para aplicarlo, para el cuerpo, que lo haga, así que, les amamos mucho, y con eso, corto este video, para hoy, tengan mucho cuidado, con las mentiras, cuando están orando, asegúrense, que lo que sale, de vuestra boca, mientras que están orando, es cierto, lo que estoy diciendo, es real lo que estoy diciendo, es realmente así, lo que estoy diciendo, y si no están seguros, sáquense la duda, abren la Biblia, revisen su forma de orar, revisen sus corazones, revisen sus anhelos, etc., para no llegar, a lo que hablé recién, sobre las declaraciones, falsas, que son mentirosos, bueno, hasta la próxima vez, en el nombre de Jesús, les saludo, Amén. Amén.